Amor, quítate el disfraz Ya sé quién eres Cómo fuiste capaz De hacerme esto a mí Llena de muertos Prefiero vivir en la soledad Ya no te quiero, amor 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 De acuerdo Gracias por nada Gracias por nada Y ya me pedí Gracias por nada Gracias por nada Por nada Tú eres una actriz Es Carly Johansson Arranca y vete Deja la sortija Coge tu motete No cumples lo que prometes Porque el amor Puesto pa' los billetes Ahora es de diosa Tengo un banquete Llegaron los paquetes Cá круг Y ya está cabrón Cómo te dejaot teres Em a 4K Pa' saber cómo El karma te rebotā Tengo mames que me quieren en to' lados Con mi ganga en el block B arrebat진 Aquí está todo claro Yo no corro con verse Diviler tipo ese Que lo piense dos veces Cuando te chinguen y no te gustes No me llames con tu embuste pa' que me lo crea Ahora paseo con una matura pa' que me veas Mi amor, quitaste el disfraz Ya sé quién eres Cómo fuiste capaz De hacerme esto a mí Llena de muertos Prefiero vivir En la soledad Oh yeah Ya no te quedes No voy 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 Gracias por nada Gracias por nada Gracias por nada Gracias por nada Por nada No voy 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 No voy